Estoy parado sobre la muralla Pero como el amor mejor de ayer, pero como el amor mejor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor mejor de ayer, pero como el amor mejor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue de lo que será Estoy mirando como aquella vieja sin poder ya Estoy fijándome como bien iba Como el amor mejor de ayer Como el amor mejor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!